La realidad virtual se originó por aquella época. Había un grupo de ingenieros que estaban trabajando en algo llamado Jump. Ellos me contactaron y me dijeron «Hemos hecho una especie de cámara, sabemos que eres cineasta y que trabajas aquí con nosotros, en Google. ¿Hay algo que podamos hacer juntos? ¿Hay algo que te apetezca hacer? ¿Hay alguna forma de que puedas poner a prueba esto que hemos creado?» Hay muchas empresas que hacen muchas cosas interesantes. No solo las grandes empresas tecnológicas, hay start-ups que están empezando a crear tecnologías realmente increíbles y a producir flujos de trabajo y conceptos para trabajar en el espacio de la realidad virtual y en el de la realidad aumentada. La realidad virtual, obviamente, no es cine. Es algo único, es su propio medio. Pero me parece que el punto de la tensión que presenta cuando intento hacer algo que podría hacer fácilmente en el cine, cuando intento hacerlo en un proyecto de realidad virtual, en un espacio de realidad virtual, esos puntos de tensión me resultan muy interesantes porque son la forma que tiene la realidad virtual de decir «Puedo hacer esto de forma diferente». Es nuestra relación con los espacios, es nuestra relación con lo que hay en esos espacios, con la gente, con las cosas, con la energía de un espacio. Y esa relación, la manera en que nos vinculamos o desvinculamos del mundo, esa es la narrativa. Para una persona resulta mucho más interesante tener la flexibilidad de experimentar algo de la manera que quiera. Mi trabajo como creadora es adelantarme a eso y a las distintas posibilidades de la experiencia, su dirección. La gente será capaz de hacer estas cosas. Sí. Yo creo que pasará como ha pasado con las cámaras de ahora. Fijaos en el ordenador personal. Empezamos con una cosa enorme solo al alcance de las grandes empresas, que ocupaba habitaciones y plantas de edificios enteras, y solo había cinco personas que sabían utilizarlo, y ahora todos los llevamos en nuestros bolsillos. Todavía tenemos que averiguar cómo encaja la realidad virtual en la vida de las personas. Todavía no lo entendemos bien. No creo que nadie lo entienda aún. Puede servir para la formación. Eso está muy claro. Se puede enseñar a manejar maquinaria complicada, dar a la gente la experiencia de estar en ciertos trabajos y tener la oportunidad de aprender de esa manera. También será muy útil en educación. Sobre todo ahora, creo que es importante que pensemos en proyectos que no sean realidad virtual simplemente por el hecho de serlo, sino que realmente aprovechen de verdad este medio de una nueva manera. Que sea algo que no pueda llevarse a cabo sin la realidad virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!